Vamos a compartir ahora el piso aquí en nuestra tarde, esta es la noticia lamentablemente del día de hoy con Gastón Steller, él es licenciado en criminalística y varios de los datos que nos vienen dando nuestros corresponsables hoy, nuestros periodistas en los móviles, en distintos lados, hablan de un caso muy cruel. ¿Cómo te va Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vos sabés que una de las primeras cosas o de los datos que yo fui tomando, ¿no? Bueno, este hombre había ocultado el cadáver debajo de una loza, es decir, aparentemente, no quiero decir que fue él, no sé, es un supuesto asesino, quien lo hizo intentó ocultar el cadáver y estaba adentro de una bolsa sin ropa, pero con DNI. ¿Qué lees vos en eso? En realidad lo que él quiso hacer es destruir todo tipo de prueba que lo pudiera llegar a incriminar con el hecho, pensando que iba a tener ese tiempo para que la soda cáustica, o sea, las sales, permitan que en ese momento, o sea, la degradación sea total al punto de que no pueda haber ningún rastro. Y de esa forma, también ocultando el DNI, iba a borrar todo tipo de pruebas. Y al no tener prendas de vestir, iba a actuar más rápido. ¿Qué se puede interpretar de la reacción de este hombre que aparentemente, digo como perfil, ¿no? Si es que cabe, porque él recibió a la policía, no estaba aparentemente muy nervioso, se pasaron varias horas hasta que llegó la orden del juez para poder hacer el allanamiento, no intentó escapar. ¿Nos habla algo de este comportamiento, podemos decir, tan frío por parte de él? Sí, a ver, habría que ver desde el momento que él toma contacto, o sea, con la noticia de que él estaba siendo investigado a través de los mensajes o que pudo haber hablado con su hija por la desaparición de Nancy, él empieza a elaborar ese plan de ocultamiento del cadáver, es decir, tratar de actuar lo más natural posible para no levantar ningún tipo de sospecha. Esa losa o similosa que él trató de generar no era lo suficientemente aislada como para que no puedan desprenderse gases que son imperceptibles para el humano, pero no para los animales. Por eso los perros pudieron determinar el sitio preciso donde estaba el cadáver. Este es un dato clave, ¿no? Cuando sospechan, meten perros, perros de los que buscan personas sin vida, ¿no? Que hay dos tipos de perros de búsqueda. Claro, hay dos tipos de perros que son los que buscan personas todavía con vida y aquellos que buscan personas fallecidas. Los olores, lamentablemente, que desprenden ambas situaciones son diferentes y están especialmente adiestrados para la búsqueda de tal aroma. A propósito del desenlace, hubo un llamado anónimo al 911 que fue evidentemente el que puso la lupa sobre ese lugar. Pero uno piensa, con la cantidad de gente desaparecida que hay, con la lentitud a veces en que los resortes de la investigación se muevan, ¿no? Como pasó en este caso hasta el día que no acudieron a los medios, prácticamente nadie buscaba a Nancy. ¿Si puede ser muy común esto de que haya gente desaparecida, tal vez asesinada, en una loza, en una casa, en un patio, enterrada? ¿Es una modalidad que podemos desprender, que puede ser más normal de lo que nos parece? No, no es tan normal tener los cuerpos del delito en el propio domicilio. En el caso de que estén obviamente desaparecidos y enterrados por los autores, muy rara vez estén dentro de su propia vivienda. Buscan generalmente terrenos alejados. Entonces, tengan en cuenta que lo primero que va a vincular al dueño de esa propiedad, en este caso al prestamista, es el cuerpo hallado en su casa. Después tendrá que ver quién realmente fue el autor material, pero por lo pronto él es responsable de que haya aparecido el cuerpo sin vida en su casa. ¿Pero usted cree que las líneas de investigación hubieran llegado a lo mismo si no estaba este llamado al 911? A lo mejor sí llegaban al mismo lugar, pero con un poco más de tardanza en el tiempo. Y ahí los químicos que él le pudo haber colocado al cuerpo iban a degradarlo mucho más. Y lo que hoy se puede determinar en la autopsia, como por ejemplo un golpe contuso en la cabeza, una lesión, que es lo que le generó la muerte, con el paso del tiempo esos signos característicos se iban a perder. Entonces sí vamos a tener la duda sobre cuál fue el mecanismo que le generó la muerte. Es un caso curioso eso, ¿no? Del llamado al 911. Ayer a esta misma hora, licenciado, el tema pasaba por los horarios de las cámaras, por los horarios de los mensajes de WhatsApp, había una incongruencia que evidentemente no la hubo, ¿no? Evidentemente no hubo maniobras con el teléfono. Y sin embargo yo escuchaba a algunos testigos que decían que ella todos los viernes iba, por el tema de dinero, porque lo conocía o por lo que fuera. ¿A veces hay un llamado fortuito en esto? Sí, acá lo que hay que tener en cuenta es, el hecho está esclarecido pero no está resuelto. Para resolverlo necesitamos determinar cuál es el móvil o qué fue lo que lo llevó a él a cometer ese crimen. Para eso hay que hacer esa reconstrucción histórica. Se habla de una mujer que intentaba huir entre ríos, ¿pudo haber actuado con un cómplice? ¿O por los elementos que tenemos es algo que pudo haber hecho este hombre solo? Pudo haber actuado con un cómplice. Habría que ver la profundidad del pozo en la cual estaba el cuerpo y ver si él pudo haberlo hecho solo. Hay que tener en cuenta que tiene 70 años, hay que ver la contextura física, la capacidad de fuerza que él puede tener para haber trasladado el cuerpo, el movimiento en la vivienda para haber actuado solo también es un dato a tener en consideración, porque lo pueden llegar a ver si los inquilinos a los cuales él les alquilaba las habitaciones en ciertos horarios, él quedaba solo, tenía una mayor probabilidad de trabajar sin la presencia de nadie. Y lo mejor esta señora, que es la que presta declaración, y en su declaración manifiesta que él tenía una obsesión con Nancy, que es la que después viaja entre ríos, habría que establecer realmente cuál fue el grado de participación. Si tenía conocimiento de lo que había pasado, o simplemente ante la presencia varias veces o reiteradas oportunidades de Nancy, es aporte ese dato extra. Hay un dato importante acá que es el lugar del crimen, ¿no? Como vos decías recién, que es la casa del supuesto asesino, que es un inquilinato, que hay, se supone que es un inquilinato, y el alquilabitación es que hay una circulación de gente fuera de lo normal para una casa, y además es un lugar donde, yo no sé, después lo corroboraremos, ¿no? Nancy no se había hospedado en algún momento. Esto en el caso del victimario y víctima, ¿cómo opera para el victimario moverse en un terreno tan conocido? En realidad es favorable para el victimario y desfavorable para la víctima, porque ella a lo mejor, las versiones que circulan, que es lo que hay que verificar después en la etapa de investigación, es que ella había convivido con su expareja en esa casa, alquilándole una de las habitaciones. Entonces, el nivel de confianza que ella sentía hacia él, hicieran asiduas esas visitas todos los viernes, la pone a ella en un estado de indefensión, y él aprovecharse de ese estado de indefensión, porque lo que menos iba a imaginar ella, que iba a terminar siendo la persona que le quitara la vida. Con el avance de las pruebas, de las pericias, y de los informes complementarios de la autopsia, vamos a establecer, o se puede llegar a establecer, qué fue lo que pasó, y si el homicidio era el objetivo final, o fue simplemente para ocultar un delito previo, que fue un intento de abuso, o un abuso sexual. Y a propósito de esto último, por los indicios que se tienen, ¿fue algo premeditado, fue algo más o menos planeado, por el victimario sabiendo que ella recurrentemente iba, o determinado día pasaba por su casa, o pudo haber surgido, por lo que se sabe, la forma de la muerte, el objeto con lo que la mata, que pudo haber surgido algo en el momento? Habría que analizar concretamente la pericia, o sea, tener mayor datos desde el punto de vista de la autopsia, pero sí seguramente que encuadra en lo que es la alevosía, es actuar a traición y sobre seguro, pasando que en el estado de indefensión de la víctima, desde el punto de vista de la confianza, que ella sentía estando cerca de él. Eso va a surgir toda la investigación. No creo que haya tenido una elaboración previa, porque si no el ocultamiento del cadáver no hubiese sido en su casa. Hubiese tenido, a lo mejor, tuvo un tiempo desde que pasó el hecho, porque los rumores o las versiones que están circulando en cuanto a la data de la muerte, habla de 5 a 6 días, hay que considerar también el tiempo de instalación y la desinstalación de la rigidez cadavérica, que nos estaría llevando al propio viernes. Claro. Entonces, desde el viernes hasta hoy, que se hace, o hasta anoche, mejor dicho, que se hizo el allanamiento, tuvo algún tiempo como para poder sacar el cadáver de su casa. Así que no creo que haya tenido demasiada premeditación en el crimen. Yo creo que surgió ante una situación que él no esperaba tener como respuesta por parte de la víctima. Licenciado Estela, le pido un minuto, te pido un minutito, vamos a ir a un móvil, y Sebastián Domenenche está en el lugar donde apareció el cuerpo. Hola, Dome. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Y estamos trabajando aquí en Bucarest, al 2500, en Villa Albertina, aquí en Lomas de Zamora, donde, bueno, todavía está la conmoción. Y ya te confirmo que hoy en la tarde va a haber una manifestación. Desde la casa de Allan seguramente terminen en este lugar. Y vamos a recorrer, por ejemplo, un poco la cuadra, el lugar de los hechos. A ver, ya de entrada, mirá, Fede, tenemos una cámara de seguridad que ahora descubrimos hace poquito que no graba. No graba, pero por eso vinieron los investigadores más temprano, bueno, descubrieron ahora que no graba, pero que mostraba en teoría el momento en el cual Nancy llegaba, porque recordemos que ella el viernes a la tarde se iba a bajar de un colectivo con el cual tendría que haberse bajado una parada antes. Pero ella siguió de largo y bajó en este lugar, estamos a 8 cuadras de distancia con respecto a la casa donde ella vivía con Allan, con su novio. Y bueno, entonces, claro, aprovechó para bajar en este lugar y entonces visitar a este hombre, que todavía no está clara la relación que tenían Nancy y Lescano, Damián Lescano, el hombre de 70 años, una casa vecina, todavía está el cartel de búsqueda de paradero de Nancy Beatriz Videla y con las características entonces de ella, unas características que ya a la noche y hoy muy temprano decían son las mismas que tiene el cuerpo, que después se confirmó más tarde en la morgue judicial que pertenece a ella. Entonces, tenés las cámaras de seguridad, tenés el cartel todavía y si seguís caminando llegás a la casa del hallazgo. Esta vecina, la mujer que ahora no está, hoy nos contaba de los ruidos en esta casa que se escuchaban en un momento como que estaban haciendo algo, reparando algo. Claro, estaba rompiendo el piso para después hacer un pozo y hacer el contrapiso posteriormente para esconder el cuerpo de Nancy. Era el hombre, era Lescano que estaba haciendo esas, entre comillas, refacciones que no lo eran, pero eso le dijo, ese era el pretexto que le decía a sus vecinos, que estaba haciendo algunas remodelaciones. Esta es la puerta. Por acá entró Nancy el viernes después de las 6 de la tarde y recordemos que a su pareja, a Alan, ella le había dicho que estaba por tomar el tren en Constitución cuando en realidad ya estaba llegando a esta zona, a esa ventana de tiempo que le favorecía a ella para visitar a este hombre. La relación entre ellos no está clara cuál era, pero para una mujer, que es la que llaman 9-11, familiar, de Lescano, el hombre de 70 años, era algo más que una amistad, tal como él había presentado, como una amiga, pero ella suponía que en realidad había otra relación. Y los vecinos son los que cuentan más temprano que este hombre acosaba a las mujeres. Toda mujer que pasaba por este lugar, este hombre a veces estaba alcoholizado, a veces hacía que trabajaba, estaba esperando en la vereda, pasaba una mujer y la acosaba, pasaba otra mujer y le decía algo feo también. Cosas que después terminaron en denuncias. En dos ocasiones fue denunciado ante la policía por este tipo de episodios. En una oportunidad hasta llegó a abusar, manoseó a una menor de edad, hija de una de las inquilinas, una ciudadana colombiana que lo termina denunciando. Y después a otra mujer le pidió dinero, claro, no llegaba, tenía problemas económicos esa mujer, una inquilina, le da dinero, pero a cambio le pedía sexo. Eso es lo que está denunciado y lo que a nosotros nos puede ayudar a entender el móvil de este asesinato. Seba, ¿cómo es el barrio? Porque estoy viendo casas muy bien armadas, distinto a las 10 cuadras de ahí, que se ven más humildes el lugar donde vivían Nancy y Alan. Sí, bueno, sí, estamos en una zona que es toda vivienda, no hay comercio, es algún que otro local, obviamente aislado en cada una de las cuadras, pero es una zona de clase, bueno, media baja, así es Villa Albertina, estamos muy cerca de Ingeniero Budge, esto es Lomas de Zamora, a ocho cuadras de la casa de Alan, y ahí son todas viviendas, pero muy pocas cámaras de seguridad. La que vimos, y fíjate que nada más, en una misma cuadra, tal vez en otro sitio podemos ver más cámaras. En esta ocasión, en este escenario no hay, cosa que de entrada ya no ayudaba a los investigadores. Pero bueno, el testimonio que hoy fuimos escuchando más temprano en TN, que nos ayudaba a suplantar esos testimonios, las cámaras de seguridad por esos testimonios, los dichos de la gente nos hacían entender, primero, cómo era este hombre, y segundo, qué hacía Nancy en el momento del viernes, en que supuestamente ya estaba viajando, pero ya estaba en este lugar. Todo eso fue aclarando, y obviamente, el hallazgo del cuerpo, por lo menos el rastro que encontró primero la perra Zamora, del grupo K9 de la Policía Federal, que raspó la puerta para decir, hay rastros de Nancy, bueno, todo eso ayudó a entender cómo era el escenario, y qué es lo que realmente había ocurrido hasta minutos antes. Además, ni hablar, Fede, que hasta ayer a la tarde, pensábamos en los exnovios, en la actual pareja, y aquella pareja violenta que había tenido, y no en todo esto que fue nuevo. Otra pregunta más, este hombre aparentemente tenía un inquilinato, acabás de hablar vos de huéspedes que tenía, gente a la que le pagaba, que hospedaba gente, que tuvo problemas con varios. ¿Qué es este? Es un caserón, ¿tenés idea vos de cuántas habitaciones había ahí, o algún dato de estos trascendió? Cuatro, se habla de cuatro piezas, todo muy precario. Esta es la puerta, de puerta para adentro, hay un pasillo, y que comunica directamente ¿una planta sola? A las habitaciones. Sí, 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 y hoy una vecina decía, al mes, o a los dos meses, todos los inquilinos se iban, ¿y por qué? Y por las dos cosas, por un lado, por cómo era este hombre, y por otro lado, por las condiciones, en las que vivían, y viven estas personas. Bueno, hay gente que puede pagar esto, y hay gente que tal vez, no se lo aguanta, o puede tener otro, otro nivel o parecido, y entonces se iban. Esa era la explicación. Así que podemos entender que de aquí para adentro, bueno, hay lo que hay en realidad. Un hombre que casi siempre estaba alcoholizado, que estaba a cargo de este lugar, y que encima de estar alcoholizado, y ser violento, acosaba a todas las mujeres. Y alguna de las inquilinas, encima, las sometía, o las manoseaba, tal como están en las denuncias policiales. Así que hay que imaginarse el terror, y la pesadilla que podía haber adentro. Por eso también se entiende, que esta chica que vivía adentro, que se estaba yendo a Entre Ríos por miedo, bueno, se fue justamente por eso, porque estaba viendo un calvario ya, y empezaba a sospechar que ese cemento fresco, que ella veía a centímetros de donde ella dormía, en realidad no era un arreglo, como le había dicho a este hombre. Tal vez podía estar Nancy. Por eso la sospecha, por eso declaró, y por eso también dijo, él estaba obsesionado con ella. Seba, te quería preguntar a propósito de la reacción de este hombre, ¿se supo si en el momento en que estaba la policía, comienzan allí a excavar en este contrapiso? ¿Qué reacción tuvo él? ¿En algún momento declaró algo? ¿Dijo no saber de esa situación? ¿Qué sabemos hasta ahora? La policía llega con el llamado al 911, dan una dirección exacta, entonces llegan los investigadores, la policía federal, la policía de la ciudad, y la policía de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo, él ya se sentía encerrado. En ese momento, cuando empezaron a inspeccionar, con la dirección exacta, no le quedó otra que tocar la puerta, sin orden de allanamiento, y fueron atendidos por este hombre, que en ese momento hicieron como una inspección, y vieron que había material aquí en la puerta, había escombros, y comprobaron que había, de lejos comprobaron que había una carpeta de cemento. Es allí donde este hombre explicó, sí, sí, es algo que hice la semana pasada, claro, esto fue ayer lo que explicaba, y claro, el crimen había sido el viernes de la semana pasada, el fin de semana fue todo, entre comillas, trabajo que había hecho en el piso, con mucha tranquilidad, entonces explicó que había hecho una refacción, lo mismo que le había dicho a la inquilina, que tenía que hacer una remodelación, se quedó firme en ese discurso, pero después vino el grupo K9, entonces, de la policía federal, y claro, la sospecha de los investigadores era que había algo más que una remodelación, y entonces ahí marcó la perra, Samara, marcó, ahí se quedó ahí, él, pero empezó con la orden de allanamiento de la justicia, y finalmente entraron. ¿Y dónde es el lugar exactamente? ¿Es un patio? ¿Es una habitación? ¿Le había puesto una cama, una silla, una mesa, arriba? ¿Por qué se veía tan a simple vista cuando entraron a inspeccionar la casa? Planta Baja, y en la previa, es como hay un antesal, es como un pasillo que comunica a una de las habitaciones, que hay uno de los inquilinos que, para ir a su pieza, tiene que pasar sí o sí, por ese lugar, que es la joven, que termina yendo entre ríos, que ella no dormía arriba del cuerpo de la víctima, no estaba al lado, pero sí tenía que verlo para ir a su habitación, por eso la explicación fue directamente hacia ella, porque ella preguntó, evidentemente él esperó que ella fuera a trabajar el lunes, pudo haber tenido el cuerpo de Nancy en su propia habitación, este hombre es sábado y domingo, el lunes cuando ella, la inquilina se va, aprovecha para hacer esto del pozo, ocultar el cuerpo y el contrapiso arriba, y después cuando llega le pregunta, ¿qué es esto? Mi habitación está allá, pero esa carpeta de cemento está ahí, bueno, le termina explicando, pero es un lugar que algunos inquilinos no es necesario que lo vean, si van a sus habitaciones, pero ella sí, así que, bueno, quedó todo a la vista, algo que él no pudo ocultar, y que yo no sé si no llamaban al 911, cuánto tiempo después iban a venir a este lugar. Exacto. Gracias, Eban, buenos datos los que tirás desde ahí, abrazo para vos, en un rato.